Yo creo que a Kuczynski tiene que reclamárselo por todo lo que ha salido. Yo creo que él está obligado a rendir cuentas. Yo creo que él está obligado también, primero moralmente, a hacer una severa autocrítica y a pedir disculpas por lo que dejó de hablar, por lo que dejó de decir, por lo que faltó a la verdad. Y creo que debe someterse a una investigación a regla, pero es una investigación que se haga de la forma apropiada, no solamente con las debidas garantías, sino con el debido rigor y sistema para llevar al fondo de las cosas. Y si resulta que ha escondido aún más y que tiene problemas reales en eso, pues entonces debe iniciarse, sea como fuere, un proceso constitucional. Pero tiene que ser un proceso constitucional con todas las etapas propias de la acusación y también con el tiempo necesario para garantizar la estabilidad de la República y no con el linchamiento sumario, que supone una votación por una vacancia por permanente incapacidad moral, eso es lo que se suele decir, y además proferida y sostenida por gentes cuya capacidad moral es no solo dudosa, sino con toda certeza profundamente deficitaria. De manera tal de que no debe prosperar esta moción, la de Bacarlo por incapacidad moral, no debe prosperar este linchamiento que finalmente es la antesala de un golpe de Estado, sino debe seguir la democracia con sus procedimientos regulares, con su rigor investigativo, con su control de poderes, aplicado a todos, aplicado realmente a todos, porque hasta este momento lo que está claro es que Kuchinsky sí ha cometido faltas, faltas severas, resta por ver cuán profundas son y si realmente configuran delitos legalmente punibles, pero lo que sí puedo tener a estas alturas cierto, y después de haber estado, después de haber investigado muchos meses, dos años y pico por lo menos, el caso Lavallato y la corrupción de las empresas brasileñas, es que en el concierto de políticos, y funcionarios, y empresarios, y periodistas, y todo, que han estado metidos en esto, él ni mucho menos está en la primera fila responsables y culpables, y de que muchos, que sí lo están, o lo estarán pronto, están entre los más vociferantes acusadores hoy día, lo que indica claramente el deseo de cubrimiento que hay detrás de esta maniobra.